Tentando a la desgracia. La actriz mexicana Jackie Bracamontes fue criticada recientemente por presumir un peligroso viaje submarino junto a su familia después de la tragedia del sumergible Titán. La socialité ha sido despedazada por poner en riesgo la vida de sus hijas pequeñas y someterlas al posible peligro de una implosión submarina, una manera espantosa de irse de este mundo. ¿Pero será esto cierto? ¿Realmente una expedición al fondo del mar es tan peligrosa como hemos creído o simplemente fue el Titán que tuvo un trágico final? Quédate con nosotros en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza para descubrirlo. Sigue sintonizado. Jackie Bracamontes ha dado bastante de qué hablar con sus recientes vacaciones en Estados Unidos y es que la actriz mexicana lleva una semana disfrutando de distintos destinos turísticos al lado de su familia. Pero según se dice, la actriz es aficionada al turismo extremo, algo que puede salir terriblemente mal, sobre todo si hay chicos pequeños involucrados. La familia Fuentes Bracamontes comenzó su paseo en Las Vegas para luego continuar en las islas de Hawái, donde emprendieron una aventura llena de adrenalina. Jackie, su esposo e hijas se sumergieron en un submarino a una gran profundidad, supuestamente poniendo en riesgo la vida de sus hijas. Esta actividad de la también conductora fue muy criticada en las redes sociales, pues la ocurrencia o sucedió tras el reciente incidente que sufrió la cápsula submarina Titán, en el que cinco personas fallecieron tras la implosión del sumergible que pretendía llegar hasta donde se encuentran los restos del histórico Titanic, en lo profundo del Atlántico. Jackie presumió su hazaña familiar sin imaginar que sería objeto de múltiples comentarios que la tacharon de insensible, arriesgada y sin el tacto deseable para las personas que aún sufren con la mediática tragedia. Y es que la exreina de belleza compartió que pudo bajar a unos peligrosos 130 pies de profundidad. Sin embargo, sus seguidores consideraron que la actriz de las tontas no van al cielo puso en riesgo su vida y la de sus familiares considerando el contexto actual. El riesgo del viaje no pasó desapercibido para el esposo de Jackie, Martin Fuentes, quien a través de un video compartió que la propia actriz intentó persuadirlo para que no se llevara a cabo la expedición submarina. Sin embargo, el deseo de piloto de carreras por vivir esa experiencia provocó que le planteara a la familia que se podía quedar en tierra. Obviamente Jacqueline Bracamontes quería cancelar meterse al submarino, y él siempre había querido subirse o meterse a una nave de este tipo para explorar el mar. Ante los nervios de su familia, Martin le dijo a su familia que podían quedarse en tierra si así lo deseaban, pero las chicas, asustadas de quedarse sólida y que a su papá le pasara algo, convencieron a Jackie de viajar en submarino. Por fortuna, todo salió bien. Cabe mencionar que las actividades turísticas en Hawái ya habían sido agendadas por la familia desde antes de que se diera a conocer la tragedia del Titán, por lo que el nivel de riesgo de la actividad aún no había sido considerado por ellos. La aventura vivida por la familia en las profundidades de la isla Maui por fortuna sucedió sin demasiados percances. Sin embargo, la caja de comentarios se llenó de diversas opiniones, muchas de las cuales criticaron que hayan puesto en riesgo a las cinco hijas de la familia. La desaparición del sumergible Ocean Gate en las aguas del océano Atlántico conmocionó al mundo entero a finales de junio de este 2023. Y es que una implosión acabó con la vida de cinco personas, tres tripulantes y dos pilotos. Entre las personas a bordo estaban el multimillonario y explorador británico Hamish Hardin, de 58 años, el magnate de negocios de origen pakistaní Chazada Dawood, de 48 años, y su hijo de 19 años, Suleiman. El oceanógrafo francés y experto en Titanic, Paul Henry Nargolet, de 77 años, y Stockton Rush, presidente ejecutivo de Ocean Gate que piloteaba el sumergible. El titán se rompió por una implosión ocasionada por la elevada presión sobre la cabina, un habitáculo de forma de cilindro de poco más de 6,5 metros de eslora, 2,8 de manga y 2,5 de altura. La implosión es el hundimiento hacia dentro de las paredes por la mayor presión del exterior, lo que provocó la rotura del casco fabricado a base de titanio y fibra de carbono. La Guardia Costera estadounidense no alberga dudas sobre la causa del siniestro. El vicealmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Josh Mauer, explicó en una rueda de prensa que la rotura del sumergible había generado un importante sonido de banda ancha allí abajo que las bollas del sonar lograron captar. ¿Pero realmente una expedición así es tan peligrosa como dicen? Nuevas pruebas sostienen que viajar a esas profundidades es algo que ya se ha hecho muchas veces. La tecnología de hoy en día nos permite inmersiones de este tipo y solo se vuelven riesgosas cuando hay negligencia o descuido por parte de las instituciones que organizan los viajes. A continuación, te contamos el caso de un hombre extraordinario que ha viajado varias veces a ver los restos del Titanic y aunque ha pasado algunos sustos, nunca ha vivido una tragedia en el fondo marino. En el libro de James Cameron, relata cómo quedó atrapado en una corriente durante 19 horas en el fondo marino frente a las ruinas del Titanic. Esa expedición estuvo a punto de costarle la vida. Este revelador testimonio pone de manifiesto uno de los mayores riesgos que implica sumergirse en esas aguas inhóspitas, el peligro de quedar atrapado en algún objeto o estructura submarina. Muchas personas no lo saben, pero ahí abajo hay corrientes de agua. Son como carreteras en el fondo del mar. James Cameron ha viajado 33 veces y una corriente de agua los atrapó en contra de la popa del Titanic y estuvieron ahí 19 horas hasta que el agua se desviara porque no podían salir. No podemos siquiera imaginar lo angustiante que debió haber sido esa experiencia. 19 horas de incertidumbre y espera, mientras puedes sentir la presión de todo el océano a tu alrededor. Solo hace falta un mal movimiento de los controles para chocar contra algo y causar una lesión en el casco. Después de eso, lo único que viene es la explosión. En palabras del propio Cameron, si uno se llegara a atascar con un fierro o una red de pesca en las profundidades del mar, sería una situación desesperante. No habría manera de que alguien pudiera descender para el rescate, ya que la inmersión alcanza los 3.800 metros de profundidad. No existe otro sumergible en el mundo capaz de realizar una operación de rescate en esas condiciones extremas. Incluso si hubiera uno disponible, estaría tan alejado que la probabilidad de sobrevivir sería mínima. En ese caso, solo quedaría esperar un deceso lento y asfixiante. El propio Cameron relató a la revista Playboy en 2009 que no fue una historia de amor a bordo del Titanic lo que le inspiró para hacer su exitosa película de 1997, sino que el objeto era otro. Hice Titanic porque quería bucear entre los restos del naufragio, no porque quisiera hacer la película, admitió. El Titanic era el Everest de los naufragios y, como buzo, quería hacerlo bien. Cuando Cameron supo que otros tipos habían buceado en el Titanic para hacer una película IMAX, les dijo, voy a hacer una película de Hollywood para pagar una expedición y hacer lo mismo. Después de eso, le encantó el primer contacto y quiso más. Con los años, el director se ha vuelto una de las foses más poderosas y experimentadas en la exploración submarina. Cameron también detalló además en una entrevista al National Geographic que, pese a haber crecido en Ontario, Canadá, lejos del océano, recuerda que de pequeño ya veía con asombro los especiales de televisión del recordado explorador marino Jacques Costeau. Más acá en el tiempo, siendo muy joven, Cameron realizaría una excursión al mundo real de Ontario, en Toronto, donde se encontraba en cartel una exposición de un hábitat submarino diseñado por Joe Magnus, el primer científico a embucear en las aguas casi heladas debajo del polo norte, lo que le impulsó a escribirle una carta. Para sorpresa de Cameron, que entonces tenía 14 años, Magnus le respondió, me envió la dirección de su contacto en el fabricante de plexiglas, me puse en contacto con ello y me enviaron una muestra del plexiglas, recordaría el cineasta. En ese momento, ya tenía la ventana del futuro hábitat submarino, solo tenía que construir el resto, eso era importante, eso crea la sensación de que es posible. Pero Cameron, pese a todo, no se quedaría solo con el Titanic, y en marzo de 2022 descendió al punto más profundo de los océanos, el abismo Challenger, situado a casi 11 kilómetros de profundidad en un área conocida como la Fosa de las Islas Marianas. Durante la bajada, en el batiscafo de un metro de ancho y siete de alto que Cameron pilotó, aprovechó para fotografiar y filmar todo aquello que se cruzara en su camino. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de lo que hizo Jackie Bracamontes? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.